Original o extra crispy Me dicen el original, soy hecho a mano Da árbol y hermano Once hierbas y especias El número uno de todas las mesas Disfrutas en tu cocina y nos escucha a tu vecina Soy el extra crispy, extra bueno Disfruta siete piezas de tu receta favorita Y papas familiares a solo 45 soles 90